Bienvenidos a este tutorial de Maya Makeup, hoy vamos a aprender a hacer un maquillaje natural, un maquillaje perfecto para esos días que queremos vernos hermosos, pero no queremos que se note que estamos muy maquilladas, vamos a empezar entonces, espero que les guste muchísimo tanto como a mi, iniciemos. Bueno, vamos a hacer nuestro primer paso que es la base, la base para un maquillaje natural tiene que ser más bien líquida, yo les puedo recomendar esta base que es una base de MAC que pues no es tan cremosa, es más bien como aguadita líquida y es perfecta para que la piel no se vea tan cargada de producto, vamos a poner en toda la cara hasta el cuello para que no nos quede como una máscara la piel y no se vea diferencia entre nuestro rostro y nuestro pecho y cuello. El corrector de ojera y los correctores de cualquier tipo de imperfección que tengamos, vamos con las ojeras a cubrir muy bien, no solo las ojeras, con los correctores podemos cubrir las zonas rojitas alrededor de la nariz. Como es un maquillaje natural, pues es fundamental que los ojos no se vean muy cargados de sombras y de ningún tipo de producto. Vamos a utilizar como base para las sombras este producto de MAC, que es lo máximo, a mi me encanta. Es una base A74, que sirve, primero es un poco brillante, igual es de todas las tonalidades, a mi me gusta esta que es un poco brillantica. Y vamos a aplicarla en todo el párpado. Como mi párpado es grande y mis ojos son grandes, yo sí prefiero utilizar, aparte de esto, otra sombra un poco más mate. Puede ser un tono palo de rosa, puede ser un tono, un café muy claro, un tono tierra. Y esto lo vamos a aplicar en el párpado móvil. Este es el párpado medio, ahí vamos a poner una sombra un tonito más oscura. Por ejemplo, este café que está aquí clarito, un tonito más oscura y lo vamos a poner solo ahí en la cueca. Así nos podemos quedar, parece que se ve divino. Pero también podemos con un pincel delgado, puede ser negro, puede ser café oscuro, con un pincel plano. Y vamos a ir en todo el límite de las pestañas. Ahí donde nacen las pestañas. Si tu ojo es muy pequeño, omite este párpado. Ahora vamos con las pestañas, que son importantísimas y fundamentales. Primero, vamos a encresparlas un poco. Vamos a coger una pesta de mira, a mí me gusta esta de Maybelline, me parece que deja las pestañas hermosas. Y vamos a limpiar muy bien nuestro cepillo. Con los polvos, las zonas de luz y los correctores. Este es el producto que es Bronzing Power de MAC, que es el que yo utilizo para hacer las correcciones de piel. Entonces empezamos a marcar nuestras mejillas. Este es un polvo de MAC número 3. Ahora vamos a poner nuestro rubor. Esto es un mineralizer de MAC. Lo montas muy suavemente y vamos aquí. Bueno, ahora vamos con los labios. Acá tengo un lápiz en tono melón. Que es hermosísimo y vamos a rellenar y a delinear toda la boca. Bueno, aquí ya estamos listas. Yo ya creo que quedé perfecta para ese maquillaje natural. Si ustedes quieren, con cualquier tono muy claro, vamos a dar una zona de luz aquí. Un poquito, mirar un poquito. El lacrimado, el nacimiento. Para quedarnos fresquitas. Y listo. Acabamos. Ahora preparen su mejor sonrisa, la mejor actitud y a devorarnos el mundo. Nos vemos en un próximo tutorial de Maya Makeup. Chao. Mucha mejor sonrisa. Chau. Gracias.